En horas de la tarde de este sábado fue asesinado un hombre de 29 años de edad identificado como Euler Yair Carpio en el barrio La Paz, municipio de Yondó, departamento de Antioquia. Según testigos del lugar y primeras versiones, el hecho ocurrió cuando Carpio se encontraba en la parte de afuera de la residencia de su señora madre. Al parecer es abordado por dos sujetos motorizados quienes le disparan en repetidas ocasiones. Tras verse en este hecho, el herido corre y se dirige a una vivienda vecina del sector, donde es alcanzado y ultimado por dichos motorizados. Desde hacía dos meses no se presentaban hechos que implicarían homicidio en esta parte del país.